Por supuesto, nuevamente aquí estamos Manolo y su integración directamente desde la comuna San Bartolomé de Romerillos estamos en las faldas del Cerro Santa Cruz disfrutando con ustedes la buena música saludos para todos ustedes muchísimas gracias por seguirnos en las redes sociales con la garantía de Redison Producciones esto que suena y dice así Y nuevamente Manolo y su integración Vamos bailando, vamos gozando No me casé por amor, no me casé por amor No me casé por amor, yo no sé por qué No me casé por amor, no me casé por amor No me casé por amor, yo no sé por qué Y con sentimiento Así, así No sé por qué me dejas así Tal vez será por otro querer No sé por qué me dejas así Tal vez será por otro querer Por donde vayas mi amor Por donde vayas mi amor Por donde vayas mi amor Que seas feliz Por donde vayas mi amor Por donde vayas mi amor Por donde vayas mi amor Que seas feliz Y para mi gente alegre Ay, qué bonito Y eso se baila con las palmitas arriba Vamos bailando, vamos gozando Para que lo baile la familia Chicaiza Para Manuelito y Bayron Chicaiza No me casé por amor 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 Yo no sé por qué No sé por qué me dejas así, tal vez será por otro querer No sé por qué me dejas así, tal vez será por otro querer Por donde vayas mi amor, por donde vayas mi amor, que seas feliz Por donde vayas mi amor, por donde vayas mi amor, que seas feliz Por donde vayas mi amor, por donde vayas mi amor Sí, señor